Lo primero que me llama la atención son estas placas que están puestas acá. Pasé hacia el banco, digo eso, digo, qué raro, ¿no? ¿Por qué un coche oficial puede estacionar en cualquier lado sin problema? ¿Acaso no está el artículo 16 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley? No entiendo. Y después me fijo un poco más detalle y la patente de adelante está media escondida, no se ve bien. Y para mayor sorpresa, cuando voy a ver la patente de atrás cómo está, resulta que no está, no hay patente atrás. Entonces, este auto que no sé de quién es, parece gente de trabajadora, del campo, no sé, no paga estacionamiento. Nosotros sé. ¿Por qué? Porque tiene esos carteles de uso oficial. Entonces, como ustedes saben quién es, quién es el dueño de esta camioneta y a partir de ahí hacer algo. Simplemente eso. A mí no me importa lo que haga la gente en particular, pero cuando se usa el Estado para un beneficio propio, eso no lo soporto. Que sea todo para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!